Yo no sé por qué me siento hoy tan diferente ¿Por qué no quiero nada con la gente? ¿Qué será? Yo no sé ¿Por qué mi cuerpo cambia de algún día? Siento que yo ya no soy la misma ¿Qué será? ¿Qué será? Hasta ahora se sienta la mujer que me dormía Y poco a poco se muere la niña